Un día más, este miércoles seguimos hablando de chubascos y tormentas. Hoy pueden ser fuertes, sobre todo en la mitad este de la península y en las Islas Baleares. Ayer ya se recogieron más de 50 litros por metro cuadrado en una hora en Igualada, en la provincia de Barcelona, y más de 40 litros en zonas de Guipúzcoa. Hoy también se esperan superar estas acumulaciones de 40 litros en zonas de los litorales y prelitorales de Barcelona y Tarragona, con avisos naranjas por lluvias en estas zonas. No obstante, pese a que este tiempo inestable se centra sobre todo en el Mediterráneo, de cara a mañana y pasado se espera la entrada de un frente por el Atlántico, que nos dejará un nuevo foco de inestabilidad, que en este caso estará en el noroeste peninsular. Pero eso ya decimos que será de cara a mañana y pasado, porque hoy toda la atención sigue puesta en el este de la península y en las Islas Baleares. Siguen aquí los chubascos, que pueden ser fuertes, con tormenta y con granizo. A parte de los avisos naranjas que comentábamos, hoy también podrían caer hasta 15 o 20 litros por metro cuadrado en otras zonas de Cataluña, Aragón, en las Baleares, Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha, en Murcia o en las sierras de Jaén. Chubascos que pueden ser fuertes, con tormentas y con granizo. También podría caer algún chubasco, mucho más disperso, más ocasional, en algunas zonas de la mitad oeste de la península. Y no se espera que llueva en la parte atlántica de Andalucía. Tampoco se espera lluvia hoy en las Canarias. Aquí lucirá el sol, se espera una jornada de tiempo muy estable y lo más destacado en estas islas serán los vientos alíseos. También en la península hoy sopla viento. Sopla el poniente en el litoral andaluz y podría dar algún intervalo de fuerte en el litoral de Alborán. De cara a mañana jueves, aún quedarán algunos chubascos, que aún pueden ser fuertes, con tormenta, con granizo, en zonas de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares. Sobre todo en las zonas de costa de Cataluña y también en las islas. Aquí ya decimos que aún pueden ser fuertes, con tormentas y aún se mantendrán avisos amarillos. El otro foco de inestabilidad que decíamos mañana lo empezaremos a notar por Galicia. Comenzarán las lluvias por las Rías Baixas y a lo largo del día se irán extendiendo. Primero por el resto de Galicia, luego por el oeste de la Cornisa Cantábrica, al oeste de la Meseta Norte y ya de cara a mañana por la tarde o a últimas horas las lluvias pueden llegar también al oeste de Extremadura. En el resto de la península encontraremos abundante nubosidad, en general cielos bastante tapados en casi todas las zonas pero ya prácticamente sin lluvias en otras zonas y en las Islas Canarias mañana también tiempo muy estable en general y seguirá luciendo el sol. Las temperaturas hoy están subiendo en la vertiente atlántica, sobre todo en zonas del interior de Galicia, León, Zamora y están bajando algo en el área mediterránea que es el área hoy con el tiempo más inestable. Mañana ya se espera una subida generalizada de los termómetros en casi toda la península, salvo en las zonas donde tendremos estas lluvias, en zonas de Galicia, en el oeste de Castilla y León o en el oeste de Extremadura. Aquí cambiarían poco en general. En el resto ya podremos encontrar valores próximos a los 30 grados en zonas de Andalucía o también incluso en el Valle del Ebro. En las Islas Canarias mañana temperaturas con pocos cambios en general, sobre los 24 o 25 grados en ambos archipiélagos. Que pasen un feliz día. ¡Gracias!